Bienvenido y gracias por tomarse el tiempo de ver este video de nuestro taller familiar. Creemos que usted es una parte importante en la enseñanza de la lectura y la escritura de su hijo. Usted es el entrenador de lectura de su hijo en casa. Nuestra agenda de hoy es aprender sobre diferentes conceptos en lectura. Darle a usted y a sus alumnos tiempo para practicar y reflexionar. Nuestras pautas durante el video son que estés presente. Asegúrate de no distraerte durante el video. Si necesita detenerse, haga una pausa en el video y luego regrese cuando tenga tiempo de prestar atención. Si tiene alguna pregunta después de ver el video, asegúrese de hacer muchas preguntas. ¿Qué es leer bien? ¿Cómo se ve? ¿Qué suena? ¿Cómo? Estamos aquí porque queremos que nuestros hijos sean lectores fuertes e independientes. La lectura es una habilidad muy importante y sienta las bases para el éxito académico de su hijo. ¿Pero qué significa leer bien y ser verdaderamente un lector hábil? Como maestra de alfabetización, observo cómo lee su hijo en cuatro categorías generales. Primero, quiero que su hijo pueda descifrar las palabras de la página. Para leer hay que poder leer las palabras. En segundo lugar, estoy escuchando con qué facilidad su hijo puede unir esas palabras. Los lectores realmente fuertes suenan como si estuvieran hablando en lugar de leyendo. También leen bastante rápido. A esto lo llamamos sonar como un narrador. Pero esto no es suficiente. En tercer lugar, su hijo también necesita comprender lo que lee. Una vez que hayan terminado de leer, deben poder decir de qué se trata y explicar cómo lo saben. Y por último, un buen lector debe poder involucrarse con la historia. Eso significa que deben poder conectarlo con su experiencia y lo que ya saben. También tienen que seguir leyendo, incluso cuando sea difícil. Y aunque no es necesario que disfrutes leyendo para leer bien, realmente ayuda. Trabajaremos en clase en estas cuatro habilidades de lectura con su hijo. Nos centraremos en particular en la segmentación, la decodificación y la fluidez. Leer en la escuela no es suficiente práctica para que la mayoría de los niños aprendan a leer bien. Los niños también necesitan practicar en casa. Al leer en casa, aumentó la cantidad de tiempo que su hijo practica y la calidad de ese tiempo de práctica. Porque su hijo leerá en casa. Necesita que alguien aproveche al máximo ese tiempo. Ese alguien es usted como entrenador. Usted se asegura de que su niño adquiere mucha práctica leyendo solo y leyendo con usted. También se asegura de que se sientan seguros para probar cosas nuevas y cometer errores al cometer errores de lectura como parte del aprendizaje. Al igual que un entrenador deportivo puede darle a sus jugadores tiros libres o ejercicios de ejecución. Usted ayuda a su hijo a practicar con usted ciertas habilidades de lectura específicas. No se preocupe si no sabe qué hacer. Por eso tiene el maestro de su hijo. Y está aquí para aprender y probar cosas nuevas. Ahora bien, para algunos de nosotros, leer con nuestro hijo puede resultar nuevo y un poco incómodo. Está bien. Probablemente ya le cuente historias a su hijo, historias familiares, cosas que sucedieron en su época, cosas que sucedieron en las noticias. Ese es un gran comienzo. Ahora tenemos estos talleres para que sepas exactamente qué hacer cuando leas con tu hijo. ¿Alguien tiene alguna experiencia con la lectura en casa? ¿Qué has encontrado exitoso? ¿Cuáles son algunas cosas que lo hacen difícil? ¿Cómo puede hacer que sea divertido y de bajo riesgo para su hijo? Hay muchos aspectos positivos del programa Springboard. Springboard creará un plan de acción para ayudar a su hijo a alcanzar nuevas metas de lectura. Springboard ofrece libros gratuitos a todos los estudiantes. Springboard crea un equipo entre usted y el maestro para que podamos ayudarnos mutuamente. Su relación con el maestro de su hijo es realmente importante. Su maestro necesita saber cómo va la lectura en casa para poder instruir mejor a su hijo. Y luego compartiremos lo que sabemos sobre la lectura y lo que puede ayudar a su hijo. En cada taller familiar, tendrás la oportunidad de practicar con tu hijo. Si tiene problemas, háganoslo saber para que podamos ayudarlo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo nos apoyamos y ayudamos unos a otros. Algunos estudiantes han regresado a Springboard por segundo año. Los estudiantes están felices de unirse a las clases. Los estudiantes mayores también ayudan a preparar diarios para las clases. Durante el taller real, los estudiantes recibieron libros y los padres recibieron una hoja de consejos de lectura. Asegúrese de recibir uno del maestro de su hijo. Aquí podemos repasar algunos términos de alfabetización que puede utilizar aquí en el taller. Suena como un narrador de codificar palabras mezclando sonidos y fluidez. El consejo de lectura de hoy es hacer preguntas y la importancia de la conversación. Esta es la principal técnica de coaching que utilizarás en cada taller. Por lo que hoy nos centraremos solo en esto. Usted, como entrenador de lectura, puede hacer preguntas para que su hijo se entusiasme con el libro. Puede hacer preguntas sobre las palabras del libro, incluido cómo leerlas y qué significan. Puede hacer preguntas sobre lo que sucede en el libro y, finalmente, hacer preguntas sobre cómo leer el libro como un narrador. ¿Qué tipo de conversaciones tiene ya con su hijo sobre libros? ¿Cómo le hablas a tu hijo sobre libros? Estas conversaciones son realmente importantes. Investigaciones importantes han demostrado que el simple hecho de tener estas conversaciones realmente puede aumentar el vocabulario de nuestros hijos. ¿Alguna vez le ha preguntado a su hijo cómo se siente con la lectura o cómo se siente con la lectura de este tipo de libros? Saber qué tipo de lectura es desafiante o más placentera para su hijo lo ayudará a ser un mejor entrenador. Comencemos con el primer tipo de preguntas que podemos hacer. Preguntas para entusiasmarnos con el libro. Si nuestro hijo puede involucrarse con un libro, le ayudará a perseverar cuando la lectura se ponga difícil. Haga que su hijo mire la portada del libro. Pregúntenles de qué creen que se trata la historia. Luego eche un vistazo al interior y lea una página. Pregúntele a su hijo de qué cree que se tratará este libro ahora. ¿Qué hay en el libro que te hace pensar eso? La diapositiva contiene más ideas de preguntas que usted puede hacer. El segundo tipo de preguntas que podemos hacer son preguntas sobre las palabras del libro. Los lectores principiantes se encontrarán con muchas palabras nuevas. Podemos ayudarlos recordándoles que miren las letras y los sonidos para descubrirlo. Entonces, cuando haya una palabra difícil, hablen sobre cómo pronunciarla. También podemos hablar sobre el significado de las palabras. ¿Cuántas más palabras sepa su hijo? Más palabras podrá leer. Veamos cómo podría funcionar esto. Después de leer algunas páginas y llegar a una palabra de la que cree que debería hablar, hace una pausa. Pídale a su hijo que mire de cerca esta palabra. Luego pregúnteles qué creen que significa la palabra. El tercer tipo de preguntas que podemos hacer son preguntas sobre lo que sucedió en el libro. Recuerde que no solo estamos leyendo palabras. Estamos leyendo para entender lo que leemos. Mientras lees, haz una pausa y habla sobre lo que ha sucedido hasta ahora. Vuelva a leer las cosas que le resultan confusas. Habla sobre lo que está haciendo el personaje y por qué. Cuando termine el libro, hable sobre lo que pasó o lo que aprendió. Finalmente, las preguntas que podemos hacer son preguntas para ayudar a su hijo a leer más como un narrador. Queremos que los lectores desarrollen fluidez en la lectura o la capacidad de leer en voz alta para que suene como si estuvieran hablando. Entonces podemos practicar esto leyendo y leyendo las palabras suavemente y leyendo las oraciones con expresión. Los lectores principiantes a menudo necesitan que alguien les muestre cómo es esto. Recuerde, no es necesario ser perfecto en esto para modelarlo. Leer y releer unas cuantas veces es algo fantástico que puede mostrársele a su hijo. En Springboard, lo más importante que queremos que te lleves es siempre hacer preguntas. Quiere hacerle preguntas a su hijo para ayudarlo a descubrir palabras, comprender lo que está leyendo, sonar más como un narrador y disfrutar lo que está leyendo. Hoy hemos aprendido preguntas para ayudar a su hijo a practicar todas las habilidades de lectura. En talleres posteriores profundizaremos en cada una de estas habilidades. Tómese un tiempo en casa para practicar estos consejos con su hijo. Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta. Recuerde, la razón por la que hacemos preguntas es porque es la mejor manera de ayudar a nuestros hijos a desarrollar las habilidades que necesitan para leer mejor. Y cuando decimos leer mejor, en realidad queremos decir que pueden descifrar las palabras, hablar como un narrador y comprender la historia. Además, para leer mejor, los niños necesitan aprender a mantenerse motivados y concentrados en lo que leen. Necesitan participar y disfrutar el libro. Aprendimos a hacer preguntas para ayudar a su hijo a desarrollar cada una de estas habilidades. Y por último, quiero asegurarme de organizar un taller familiar que funcione para usted. En cada taller, tendrás la oportunidad de darme tu opinión y te prometo que lo leeré y haré todo lo posible para incorporarlo. Haga clic en el enlace de ClassDojo que le hará algunas preguntas sobre lo que aprendió en este video. Gracias por tomarse el tiempo para completar este video. Esperamos que pueda asistir al próximo taller familiar el 1 de mayo. ¡Suscríbete al próximo taller!